¿Qué pasa es que hay un eje radical fundamentalismo islámico encabezado por Irán, junto con Hezbollah, Hamas en Gaza, los Yemenitas en Turca, y solo hay que ver el mapa, son miles de kilómetros de Israel, y aún así lo atacan, están determinados de aniquilar a Israel. No lo van a lograr, repito, no lo van a lograr, y van a pagar muy alto por lo que han hecho. Israel está defendiendo contra este grupo bárbaro, fundamentalista, que es una amenaza al mundo occidental, al mundo libre. Sí, Israel es su primer objeto, pero no es el único, porque al final buscan el occidente. Este islám radical fundamentalista quiere poner la sharia en el mundo, y nosotros, Israel, es el primer destino de ellos. No lo van a lograr con nosotros, y estamos con nuestras capacidades, altas capacidades de defendernos y de volver y responder a cualquier país que nos ataca. También hay muchos países que nos están, están a nuestro lado, desde Estados Unidos, y otros países democráticos, en Europa, en América Latina. Hay una elección aquí, entre las fuerzas del mal, entre la barbaridad contra la civilización, entre democracia y dictadura, entre derechos humanos, y la opresión que representa Irán. Y vamos a vencer. ¿Hay información de los chilenos de Irán? En Israel hay más de 10.000 chilenos, incluidos, recibió unos mensajes de unos papás. Toda la gente en Israel estaba en refugios durante el ataque de Irán. Tuvimos una alerta de 10 minutos antes. Toda la gente entraron en refugios porque invertimos mucho en defender a nuestra población. Y vamos, todavía no tenemos los resultados, cuánta gente han sido víctimas, no sé, no tengo la cifra, pero la gente en general, la mayoría, están bien. ¿Y qué se sabe de la situación que se vive ahora en el territorio, en el territorio israelí? En el territorio israelí ahora estamos evaluando los daños, lo que pasó, y vamos a ver, quédate pendiente a nuestra respuesta, porque este ataque no va a quedar sin respuesta. ¿Y en un ataque tras lo ocurrido también con haber asesinado al líder del grupo Hamas? Hezbollah y su líder Nasrallah estaban comprometidos a aniquilar a Israel. Este fue su objeto. Ellos han invertido billones y billones y billones de dólares del pueblo iraní, no para su propio bien, sino para atacar a Israel. Lo que pasó en las últimas dos semanas, dos semanas que Irán vio toda la infraestructura bélica que ha construido por 40 años en contra de Israel cayendo. Cayendo en Gaza de Hamas, cayendo en Líbano de Hezbollah, cayendo en Yemen de los Jutis, cayendo en Irak, cayendo en Siria. Israel está enfrentando siete frentes. Nos están atacando de siete frentes y aunque somos un país pequeño, 20 mil kilómetros cuadrados, más pequeño que Bío Bío, y solo 10 millones de habitantes somos fuertes y vamos a ganar esta guerra. Irán va a pagar muy duro por lo que ha hecho y vamos a ver en los próximos horas, días y semanas que vienen.